El MEPA que fue el 20 de enero del 2007, los principales medios de comunicación de España abrieron las portadas, bueno los medios escritos, abrieron la portada con la foto de una chica camboyana y el titular rezaba que había estado 20 años perdida en la selva de Camboya. Entonces me llamó mucho la atención esa historia, yo además he rodado en Camboya bastante y al final del artículo decía que si querías más información sobre ese caso o casos similares y te daba una dirección de una página web en Estados Unidos. Entonces me empecé a leer caso por caso y de pronto leo The World Child of Sierra Morena. Claro, yo soy de Córdoba, pinché y decía la increíble historia de Marco Rodríguez Pantoja que vivió 12 años perdido en un remoto paraje de Sierra Morena y tuvo contacto con Lobo. Está muy flojillo, no sale para perder, no sale. Cuéntame cómo siempre me has contado cómo entraste por primera vez tú en la manada de Lobos. ¿Cómo lo conseguiste? Pues yo entré porque había una alobera, entre una roca, había una alobera y yo vi unos cachorritos ahí y me lié a jugar con ellos y entonces me quedé dormido con ellos y me quedé dormido con ellos y luego vinieron los padres a traerles comida a los cachorros, tenía una red y yo claro, ellos me vieron, pero ya me conocían de haberme visto por allí, en el valle y eso. Pero yo me arrinconé allí porque ella me miraba y me quedé mirando a la loba y yo queriendo quitarle a los cachorros un trocito de carne, pero como me iba a pegar pues ya le tenía miedo. Y entonces vino, se quedó mirándome la roca, así, fija, y entonces fue a la red y cogió un trocito de carne y me la tiró, me la tiró allí al lado, pero yo ya no quería cogerla porque como me iba a arreglar antes yo quería que me iba a pegar otra vez y entonces me la arrimaba con el hocico. Me la arrimó con el hocico y entonces yo la cogí y me la comí. Coruda, me la comí porque tenía hambre y uno más de ellos, uno más de la manada, ya no me hacía nada, ya vino y yo me arrinconé porque como no tenía salida de la cueva, me arrinconé allí y yo creía que me iba a morder pero me vino y me la amió, me la amió toda la cara y entonces ya pues ya vi que me daba, que me daba cariño, ¿no? Y entonces ya me abarcé a ella y entonces ya uno más de la familia. Y entonces ya una confianza, una confianza, una confianza, hasta que llegué yo a ser el fiósido. Oye Marcos, ¿cuánto tiempo te pasaste ahí con los lobos metidos? Pues vamos a ponerle que yo entrara con unos nueve años, por ahí, hasta los veinte. Lo encuentro hoy con los cinco lobos y esta mañana ha sido muy especial para ti, ¿no? Hombre, esto casi no se puede contar porque yo no pensaba verme otra vez por aquí, ¿no? Pero encontrarme con estos animalitos, esto para mí ha sido como, yo qué sé, me ha superado. Me ha superado a todos los míos, me ha superado, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!